Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angelical. El Señor es el cielo.